Buenas noches. Continuando con el problema de la capacitancia del capacitor prismático, hemos encontrado que el problema se resumía a encontrar la solución de la ecuación de Laplace para el potencial eléctrico en el interior del capacitor. Ahora debemos analizar un parámetro, una parte muy importante de la solución, que son las condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Estas condiciones se definen por la geometría y de acuerdo a la variable que es nuestro problema. En este caso, la variable problema que tenemos es el potencial escalar eléctrico. Como podemos observar, nosotros tenemos ese potencial definido en diferentes en diferentes regiones de la frontera de nuestro problema. Por lo tanto, podemos aplicar esa definición para poder encontrar esas condiciones. Entonces, podemos iniciar diciendo para x igual a 0 y para la variable y moviéndose entre 0 y b, es decir, para x igual a A, y moviéndose entre 0 y b, es decir, nosotros tenemos que el potencial escalar es igual a 0. Entonces, entonces, sigma es igual a 0. Para x igual a A, y moviéndose entre 0 y b, es decir, la placa de la derecha, tenemos que el potencial es igual a 0. Ahora, para y igual a 0 Ahora, para y igual a 0 teniendo a x entre 0 y A es decir, para la placa inferior tenemos que el potencial es igual a 0. para y igual a 0 para x entre 0 y A tenemos que el potencial es decir, en la placa de arriba tenemos que el potencial es igual a b sub 0. Esa es la placa que se encuentra es la de las otras tres y presenta una diferencia de potencial con respecto a las otras placas. Una vez consideradas esas condiciones de frontera podemos dirigirnos a encontrar la solución a la ecuación a través del método de los armónicos. Gracias. 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 de armónicos, tenemos un barco de armónicos para las coordenadas cartesianas. Tenemos una solución de armónicos generales en el cual se incluyen las tres variables como variables problema. Sin embargo, en nuestro problema nosotros definimos que en una de las variables, en la variable Z, no había información que suministrar. Por lo tanto, podemos decir que ese beta Z va a ser igual a cero. Nosotros debemos garantizar que la suma de más o menos beta X más o menos beta Y más o menos beta Z tiene que ser igual a cero. Si beta Z es igual a cero, quiere decir que beta X tiene que ser igual a menos beta Y. Eso lo que nos quiere decir es que si elegimos beta X positivo, podemos tomar una de las funciones de la parte superior. El beta Y tiene que ser negativo, es decir, que nos obliga a tomar una de las funciones de la parte inferior. Pero, ¿cómo sabemos cuál debemos seleccionar? Para eso nos remitimos a nuestras condiciones de frontera. Es decir, por inspección nosotros observamos debemos analizar primero el tipo de funciones que tenemos en las ecuaciones. Si observamos en la parte superior de los armónicos tenemos función exponencial de un número imaginario, función seno o función coseno. Estos tres grupos de funciones tienen la característica de que presentan una periodicidad. Es decir, pasan varias veces por cero. Si observamos las funciones de la parte inferior exponencial, seno hiperbólico o coseno hiperbólico, son funciones que únicamente pasan una vez por cero y no vuelven a pasar. Teniendo en cuenta esto... Y observando nuestra geometría podemos mirar que en la variable X la función toma valor de cero en dos posiciones diferentes, dos valores diferentes para la variable X. Por lo tanto, para la variable X es conveniente seleccionar una función exponencial imaginaria, seno o coseno. Y, como debemos seleccionar una de la parte inferior y otra de la parte superior, para la variable Y es de... únicamente tenemos la posibilidad de seleccionar o la exponencial real, seno hiperbólico o coseno hiperbólico. Ahora, basándonos en nuestros conocimientos de las funciones, podemos mirar que el seno, cuando seno de la variable interna es cero, el valor del seno es cero, y si escogemos de una manera adecuada el periodo, podemos lograr un seno de cero, un seno de la variable igual a cero, en X igual a... De la misma manera, podemos tomar esto para el seno hiperbólico. Cuando Y es igual a cero, tenemos que el valor del seno hiperbólico debe ser cero, y a medida que aumenta, puede ir aumentando el valor de V. Teniendo en cuenta esto, podemos tomar como nuestra solución para los armónicos, la función sigma igual a c, la constante, la constante por averiguar, por el seno de beta X por X por el seno hiperbólico de beta Y por Y Ahora, ¿cómo hallamos esas constantes? ¿Cómo hallamos beta X y beta Y? Entonces, para esto nos apoyamos de nuestras condiciones de frontera. La primera condición de frontera nos indica que cuando X es igual a cero, sigma debe ser igual a cero. Es decir, seno de cero hace cero esta parte de la función, como estamos en un producto, toda la función se hace cero. Por lo tanto, esta función, esta condición de frontera se cumplió. La siguiente condición de frontera, para X igual a A, sin importar el valor de Y, el sigma debe ser igual a cero. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que un X igual a sigma igual a cero. Por lo tanto, cero debe ser igual a c por el seno de beta X por A por el seno hiperbólico de beta Y por Y. Al estar multiplicado, al ser igual a cero y ser un producto, esta función y esta constante pueden pasar a dividir y queda cero igual a seno de beta X por A. Resulta que para que esta función sea A, beta X puede ser múltiplos enteros de pi. Es decir, que beta X debe ser igual a n veces pi sobre A. De igual manera, beta Y tiene que ser igual a n veces pi sobre A. Debido a que encontramos que beta X era igual a beta Y. por tanto, esta función quedaría como sigma es igual a c sub n por seno de n pi sobre A por x por el seno hiperbólico de n pi sobre A por Y. Este es sub n lo colocamos como sub n debido a que ya apareció una nueva variable que son los números enteros por los cuales puede estar multiplicado el argumento del seno y el seno hiperbólico dentro de la función.